Ya va comenzando. Fíjense que esta semana tuve oportunidad de entrevistar a José Narro, sí, aquel que fuera rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, máxima casa de estudios en nuestro país, y quien también fuera secretario de Salud en la administración de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Y me dejó varios temas que se pusieron en la mesa y se platicaron, y me dejó varios temas que me llevaron a la reflexión. Uno de ellos fue el tema de los cambios que tienen que generar sí o sí los partidos políticos, si es que quieren cambiar, si es que queremos lograr de la política, de la democracia, otra historia diferente en nuestro país. Y otro tema que me llamó mucho la atención fue la educación. Y es que en este sentido, José Narro consideraba que es importante una mejor educación a nuestros niños y jóvenes, una educación de mayor calidad, pero no un adoctrinamiento. Y esto me lleva a la reflexión, a imaginar si con Mario Delgado, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, podríamos lograr este cambio deseado en nuestro país, de una educación con mayor calidad. Yo lo dudo mucho, la verdad lo dudo mucho, y es que desde las primeras infancias podemos meterles ideas políticas a nuestros jóvenes. Y en las juventudes necesitan una calidad superior de lo que hoy tenemos en materia educativa, que los jóvenes puedan salir mucho más preparados de los retos que hoy enfrentan nuestro país con respecto al resto del mundo. ¿Usted qué opina? Me encantaría conocer su opinión. Yo soy América Ortiz y lo espero de lunes a viernes en la primera emisión de Noticieros Expresa TV.